Lo que estábamos viendo es justamente la presentación. Esto se presentó ayer, este... Friela y Uri presentaron Iki. ¿Está bien dicho Iki? Iki, 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 Iki. Hoy preguntaban, nos preguntamos cómo se pronunciaba. Iki, claro, era Iki, Iki. Bueno, ¿cómo estás? ¿Primera vez acá en Uruguay? Sí, es mi primera vez aquí en Uruguay. ¿Y cómo estás recibido? Súper emocionada, increíble. O sea, de verdad, a mí me ha encantado la gente, el calor humano. Un poco frío. Sí, de lo que yo estoy acostumbrada. Por eso te digo. 5 grados todos los días y, bueno, ya aquí se está haciendo un poquito más de frío, pero sabroso. Qué lindo. Uri, bienvenido. Muchas gracias. ¿Sabes qué significa Iki o lo matamos? No, 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 no. Por eso, queremos que nos cuenten también. Es medio polémico. ¿Se puede? Es medio polémico. Es medio polémico. ¿Una explicación para esta hora? Es explicación para toda hora, pero es como... ¿Viste el típico chupón que tenías cuando eras niño? Sí, claro. A los 6 años ahí que lo escondés con la capucha, no sé qué. Es chupón. ¿Mirá? Sí, en inglés. Bueno, escuchá. ¿Y alguna vez te dieron algún Iki? A mi madre mirada. A mi madre mirada. ¿A quién no? A quién no, eso mismo. Ah, pero que se lo dejaron marcado, digo. Ese es el tema. Es que pasa de Iki. Había recetas de ese piso. Sí, yo no se maquilla. ¿A vos también? Bueno, no sé. No sé. Bueno. Lo digo, suelto el comentario. Bueno, cuéntenos cómo se dio este mix. Bueno, fue muy divertido porque Uri y yo ya nos seguíamos de hace un tiempo y yo hice un TikTok como una dinámica que era darle vuelta a un globo terráqueo y salió seleccionado a Uruguay. O sea, pudo haber salido cualquier otro país, Brasil, Argentina, Paraguay, que estaba como más arribita, pero salió a Uruguay. Y bueno, le escribí a Uri, era el único artista de Uruguay que yo conocía y pues bueno, aquí estamos. Le dijiste, mira, hice un juego, salí a Uruguay y quiero hacer un artículo uruguay. Vamos a hacer algo. Y obviamente, bueno, fueron muchas videollamadas, nosotros como que viendo qué canción podría tener. Para, antes de ir a eso, ¿cómo recibiste vos el mensaje? No, primero feliz por ella porque si era Egipto se le complicaba. Claro. Uruguay por lo menos. No, de nada me llega y claro, también ella hace un tipo de música más urbano el que yo hago, entonces fue como también adaptarme a un género nuevo, como meterme en otra cosa, pero tal, cuando me llegó fue como, bueno, vamos a darle. Sí. Claro. Fue con todo. ¿Y cómo fue la canción? ¿La compusieron juntos? Sí, este, por lo menos compartimos la idea de lo de Jiki, Uri me mandó unas melodías ¿En ese momento ya tenías la idea, ya tenían la idea o cuando se juntaron empezaron a trabajarla? Cuando empezamos a hacer videollamadas. Bien. Fue como que mira, vamos a hacer quizás un reggaetón porque bueno, yo soy soy más urbana, Uri es un poco más alternativo. Participaron la gente en redes, ¿no? Para que de alguna manera. Sí, sí, la gente empezó a mencionar y que vamos, vamos a hacerlo realidad. También yo hice como toda una dinámica de ¿será que voy a Uruguay a grabar el video? Y todo el mundo pues comentando. Bien. Dale, ve. Volviendo al origen del nombre, Jiki. Sí. Ya, se dice de esa forma, lo inventaron, es un invento. No, yo hasta hace dos meses vivía en Canadá y allá es muy normal que la palabra Jiki, es como la que tiene en chupón. Claro. Y yo pensé que era como traído hasta acá, ¿viste? Que las palabras ya vienen para acá y están en todos lados. Pero después me doy cuenta que nadie sabe. Nadie sabe lo que es. Y es como una palabra como que, aunque está muy usada y capaz que se usan algunas canciones en reggaetón o no sé qué, pero como que no es un vocabulario normal. Eso era más cool que chupón. Pero suena cool. Claro, claro. Claro, claro, claro. Sí, sí, claro. Pero estábamos, imagínate que alguien te dice, uy, tengo un Jiki, queda más lindo que cirujo. Claro, claro. Sí, eso. Y después que tenían la canción, ¿cómo fue crear el video? Fue todo rápido. Fue como que ella me escribe, subo el TikTok, a los tres días vine a Uruguay y al día que yo vine a Uruguay. ¿A los tres días? Sí. ¡Wow! Ah, rápido. Fue real. Fue rapidísimo, fue rapidísimo. Llega y al otro día, anoche es el primer vestuario, al otro día hacemos el video y a la semana lo estrenamos. Y a la semana lo estrenamos y ya está disponible. ¿Acá te hicieron el video? Sí. No puedo creer. Sí, sí, sí. Y el video lo entregaron también, o sea, lo grabamos y al día siguiente ya teníamos el video prácticamente listo. Tiempo de TikTok, chicos. Vas a ver que cayó Uruguay. ¿Había algún músico uruguayo en el cual vos quizás te inspirabas? ¿Conocías algo o no? No, o sea, realmente el único que conocía o por lo menos tenía mis contactos más cercanos era Uri. Qué presión. Por las redes. Qué presión, representante. Qué tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué tremendo. Representando. Bueno, contanos un poco de vos, ¿empezaste cantando covers? Sí, yo empecé cantando covers como en el 2020, 2021, en pandemia y yo hacía como versos de esos covers y se iban virales hasta que llegó un momento en donde yo dije, hey, quiero hacer mi música. Y bueno, empecé a subir mis canciones y todo eso. Bien, ¿y esas canciones las componías, las trabajabas con un productor? Sí, sí, desde casa, todo desde home studio. De hecho, mi último álbum yo también lo hice completamente desde casa y pues hemos trabajado así absolutamente todo y es increíble. O sea, qué increíble que para vos la pandemia fue una oportunidad de descubrir y de poder. Sí, sí, totalmente. Yo creo que sin la pandemia no sé si estaría aquí. Claro, capaz que seguías la vida por otro lado. Sí, por otro lado. ¿Qué hacías antes? No, yo estaba clara de que yo me quería dedicar a la música. De hecho, yo estudié educación musical, pero no sabía que iba a terminar siendo artista. Entonces, bueno, fue un camino muy bonito. O sea, que fue un mal que te vino muy bien. Sí. Si te digo Shakira, ¿qué te respondes? Bueno, yo creo que eso ya pasó un año atrás y todo el mundo sabe lo que sucedió porque, bueno, mediáticamente, yo me imagino que la noticia también llegó aquí porque llegó a toda Latinoamérica. Contemos de qué se trata. Pero realmente pasó ya hace mucho tiempo. Se trata de que, por lo menos, había una versión como que Shakira había plagiado una canción tuya. Sí, esa fue la noticia que llegó, la que se hizo, digamos, que más viral. Pero realmente, lo único que yo dije fue lo que dije en el video, que es que las dos canciones se parecían demasiado y que estaba en shock. Y pues, bueno. ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas cuando la escuchaste? En mi casa. ¿Alguien te lo mandó? Estaba en mi casa y me empezaron a escribir, bueno, todos mis fans, todas las personas que me seguían, personas cercanas. Y te decían, sé, mirá esta canción de Shakira, es igual. Sí, y obviamente, yo la escuché y dije, guau, se parece. Pero son cosas que pasan. Vamos a escuchar. Paréntesis, vamos a escuchar un pedacito porque justamente este es el video, obviamente, antes de la canción de Shakira. No, no, no. ¿Haciste alguna acción legal? No, no. Es que mi intención nunca fue hacer ninguna acción legal. O sea, simplemente subí el video y pues el video se fue muy viral. Y mediáticamente todo se descontroló. Incluso personas de otros idiomas, franceses, alemanes, reaccionando a la canción. Y para mí fue como que guau. Pero mi intención nunca fue tomar acciones legales, que eso fue lo que muchos medios dijeron, pero no fue así. ¿Y alguien cercano a Shakira en algún momento te llamó, buscó contactarse contigo o no? Y nosotros tampoco lo estábamos buscando porque es que realmente nunca fue la intención, realmente. ¿Pero te enojó? Claro. No, tampoco. O sea, sí, obviamente, me dejó como impactada. Pero también yo dije, mira, son cosas que pasan a veces en la música. Pero son cosas que pasan, pero realmente vos que estás empezando con todo el esfuerzo que es una canción. Sí, no, a mí no me gusta la confrontación, no me gusta la pelea. Bueno, pero es respetar el trabajo de tu artista. Sí, claro. Sí, obviamente. Y también Shakira tiene algún que otro tema que también en su momento... Sí, sí, tuvo algo ahora. Claro, se le había puesto ahí en el tapete, decir, me parece que esto es... Con el guaca guaca no fue, ¿no? No me acuerdo, pero sé que había otra canción. Ah, pero vos también podrías haber aprovechado para sacar un rédito personal y no lo hiciste. No, no, porque es que, como dije, nunca fue mi intención y pues nada, o sea, yo me concentré en hacer mi música. De hecho, después de que sucedió eso, a las tres semanas saqué otra canción y seguí subiendo música hasta ahorita, que bueno, que gracias a Dios con Coquette, pues que fue uno de mis últimos temas, entramos en tendencia mundial, o sea, nos ha ido muy bien. Sentí que a partir de esto empezaste a tener una mayor trascendencia, creciste cantidad de seguidores, gente que te empezó a seguir. Sí, bueno, obviamente hubo mayor exposición, pero pudo haber sido muy malo también. O sea, realmente yo creo que... Podría haber jugado para cualquiera del lado. Sí, el toque bueno lo dio realmente seguir haciendo música y seguir enfocada en lo mío sin, digamos, que ir más en ese tema. Uri, hacía 100 y hacía 100 de chequeo para vos, hay mucha coincidencia. A mí fue un roiño, pero, o sea, el tema, claro, también lo que se respeta mucho de su accionar en su momento, que lo que dicen ustedes, que no fue que lo buscó como buena confrontación, porque esto me sirve, drama, 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 y lo contrario, fue un tema de cheste mi arte, que es raro y, tal, yo escuchándolo como full persona que escucha música, es raro, es raro, pero, tal, Porque es muy parecido. Es muy parecido y, además, el tema de, claro, es una persona contra una industria, entonces es la de perder siempre, entonces es mejor, tal. Dejala pasar, decís. Yo le hubiera dejado pasar, tal, no sé, no me pasó, no me pasó, pero, tal, es raro, sí, es raro. Además, Shakira. Claro, por lo menos hubieras hecho lo mismo que yo he hecho, decir, uy, esto me suena raro. Claro. Lo que yo hice en tal fecha y esto, tal, dejémoslo ahí, me suena raro. ¿Vos qué hubieras hecho, vos sos músico? No, no, y sí, yo hubiera hecho lo mismo. Está, por eso. Le hubiera hecho alguna llamadita a Shakira. Buenísimo. Ya aquí, ya aquí. Ya que estamos. Hagamos algo justo. Pero es verdad que, claro, vas a construir una industria que es muy poderosa. Claro, además no es capaz, que obviamente es tremenda artista, pero no es una tini capaz que es algo más que ahora en Argentina, sino es Shakira, que es una historia pura de la música. Sí, 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 obvio. Está. Igual, ¿cuánta música para ocho acordes que tenemos nomás, no? O sea, todo te suena, o te puede llegar a sonar a algo, no? Sí, bueno, una cosa es que te puedo sonar, otra cosa es que sea medio. Claro, claro. Pero yo me hago esta pregunta, de repente trascendió por eso, no, porque es Shakira, pero quizás cuántos temas hay. Sí, lo está todo inventado. De algunos artistas que, bueno, que definitivamente no están allá en el tapete, que se pensan, no, pero esto es un parecido a esto. Y ninguno de los dos lo hizo pensando él. Tal cual. ¿No? Porque, tal, es así. Son cosas que pasan también. Bueno, ¿cómo sigue todo esto? ¿Cómo siguen vuestras vidas? ¿Cómo sigue este dueto? ¿Hay presentaciones? ¿Qué vamos a hacer? Increíble. Bueno, ahorita con Jiki estamos muy emocionados porque, obviamente, por lo menos es mi primera colaboración del año y me tiene muy emocionada, nunca había venido a Uruguay. Y, pues, nada, siento que el video quedó increíble, hicimos como una estética de los 80. Y, pues, nada, ahorita estamos en promoción de la canción, estamos viendo a ver qué actividades hacemos, pero, bueno, muy felices por eso. Perfecto. ¿Después de acá, de Uruguay, te vas a algún otro...? Argentina. ¿Otra vez volvés, no? Sí, tiene algo importante en Argentina. ¿También con un dueto? Un remix, muy importante. ¿Un remix de una... mirá? Sí. Lindo. ¿Te puede adelantar algo? No. Todavía no, pero pronto se van a enterar a través de mis redes sociales. Bueno, por lo menos el mes, que es el mes que viene. Sí, es el mes que viene. Mes que viene. O sea, junio. Cositas. Estamos hablando de junio. No, no, en mayo. ¿Mayo? ¿Mayo? ¿Entonces en este mes? Estamos empezando. Estamos a tres. Mayo. Sí, finales de mayo vienen cositas. Cositas lindas, perfecto. ¿Uri? Lo mismo. Estamos metiéndole. Vamos a hacer un álbum este año. Y bueno, disfrutar de Jiki, que es la ocasión de salir hace poco. Disfrutarla, que está acá. Mostrarla a Uruguay y seguir con eso. Divino, chiquilines. Bueno, éxitos para los dos. Gracias. Lindo, lindo recibirlos. Lindo tenerlos, ¿eh? Gracias a ustedes. El aplauso. Nosotros nos vamos a la pausa. Ya venimos con más de... Gracias. Gracias. Gracias.